En cada tempestad conmigo caminas En mi lamento eres fiel En mi debilidad confío solo en ti Mis batallas pelearás Cada mañana hay alegría Cada mañana fuerzas tú me das Necesitada estoy de ti Señor Haz belleza de mis cenizas Cada mañana hay alegría Cada mañana fuerzas tú me das Cada mañana hay alegría Cada mañana fuerzas tú me das When I call on your name You're my joy and you're my strength When I call on your name Oh 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 Las puertas humedas